Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMU, capítulo 79. Mi nombre es Andrés Felipe Lutado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Vamos ahora con noticias relacionadas con mi plataforma de entrenamiento EIMU. Recuerden que tengo una página de membresía y pueden llegar en la dirección www.eemuc.com y en ella te ayudo a generar habilidades y competencias profesionales alrededor de temáticas como la automatización industrial, la industria 4.0 y las comunicaciones industriales. En este momento estamos en la fase de preventa del diplomado de comunicaciones industriales. Te enseño a configurar, entender, a reconocer, identificar protocolos en distintos equipos que se emplean en la industria y te ayudo, te llevo de la mano para que puedas configurarlos y poder realizar el intercambio de información entre distintas tecnologías. Estamos en la fase de preventa, por lo tanto mientras se esté montando los módulos de ese diplomado pues va a tener un precio especial y ahí estarás acompañándome en el desarrollo de cada uno de los módulos. Y una vez terminemos pues quedará en el precio habitual, en el precio ya final porque pues estarán disponibles todos los contenidos. Te espero entonces por la página www.eimuc.com para que puedas conocer los detalles y te inscribas y aproveches este precio especial. Y comenzamos nuestro episodio del día de hoy, estamos a miércoles 28 de agosto de 2019 y quiero enseñarles algunos, darles finalmente algunas recomendaciones frente a la selección de equipos y especialmente la interpretación de especificaciones cuando queremos ver el apartado de comunicaciones de protocolos o redes industriales que soporten los mismos equipos. Para poder hacer esta tarea bien hay que entender lo siguiente, cada vez que queremos seleccionar un equipo de industria por ejemplo un PLC, un controlador de alguna variable, controladores de temperatura, que queramos seleccionar variadores, HMIs, que son hardware habituales que se emplean en la industria. Debemos tener en cuenta varias cosas. Las especificaciones de operación y funcionamiento casi siempre están relacionadas con el número de entradas, el número de salidas, el tipo de alimentación, la memoria, la velocidad de ejecución de cada instrucción que tengan los equipos. Pero esas son las especificaciones o la ficha técnica como que sí, habitualmente se revisa siempre. Pero ¿qué pasa con el apartado de comunicaciones industriales? Es bastante importante, diría yo, y les cuento algo a nivel mi personal, es lo primero que yo reviso. O sea, yo ya cada vez que voy a escoger, cuando escojo un equipo ya voy con una intención marcada de elegir adecuadamente el protocolo, porque dentro de mis proyectos siempre estoy buscando la interconectividad, la escalabilidad y evidentemente poder hacer uso del concepto de la pirámide de automatización industrial o pirámide SIM. Les estaré dejando en las notas del episodio el acceso a otro contenido, a otros contenidos donde explico esto más detalladamente. Entonces, retomemos. Si quiero tener en cuenta esta parte, tengo que revisar en las fichas técnicas cuáles son los protocolos. ¿Y cómo se hace esta tarea? Bueno, evidentemente un primer acercamiento es revisar los nombres de los protocolos que están disponibles en estas tecnologías. Nombremos algunos que son como muy habituales y populares. A ver, en la parte serial, protocolos claves que me dan mucho juego y posibilidad de tener interconexión con distintas tecnologías y distintas marcas. Podríamos mencionar Modbus RTU, Profibus, Canopen, a ver, a ver, ¿qué onda se me queda por ahí? Por ejemplo, DeviceNet. Dejemos ese grupo allí, ese grupo. Y otro gran número en la parte basado en Ethernet, podríamos tener ProfiNet, Modbus TCP, Ethernet IP y... ¿cuál otro podríamos tener? Digamos que esos serían como los grandes grupos. Y los he mencionado porque vamos a encontrar un gran número de equipos que son o que tienen implementados estos protocolos. Entonces, la primera clave es poder ver en la ficha técnica o en la guía rápida porque casi siempre los equipos tienen una guía rápida que la podemos encontrar en la página o bueno, en Internet navegando siempre, casi siempre, nos están llevando a esa guía rápida. Por lo tanto, tenemos que pasar este carrito. Por lo tanto, esa sería una primer tarea, identificar nombres de protocolos. Hay algo un poco más técnico que puede... que debe ser también tenido en cuenta, pero... dejemos una segunda instancia que sería como el tipo de perfiles dentro de ese protocolo que estarían soportando los equipos. Por ejemplo, perfil de maestro, perfil de esclavo, perfil de cliente, perfil de servidor, perfil de productor, perfil de consumidor. Bueno, ahí hicimos como un recorrido por todas las posibilidades. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Supongamos, si yo tengo Modbus RTU que sería un protocolo, pues ese equipo posiblemente tenga soporte de los dos perfiles, es decir, maestro o esclavo, o puede ser una situación que por el tipo de hardware solamente soporte el perfil de esclavo. Eso todo eso hay que revisarlo. Pero en primera instancia, el consejo y la tarea es identificar el nombre del protocolo. Una vez se tenga el nombre del protocolo, entonces... Ahora sí tenemos que hacer un siguiente ejercicio que esta parte sí es más delicada porque a veces los fabricantes en las guías rápidas no hacen esta discriminación. Es decir, ellos te dicen todos los protocolos que soportan, pero no te están indicando si está directamente incluido ese protocolo en la CPU, en el módulo central, por decirlo así, o si es que ese protocolo se necesita o se requiere un hardware adicional conocido como módulos. Entonces, me explico más en detalle. Supongamos que escojo un PLC de 17200 de Siemens. Voy y miro los protocolos en su tabla, en su guía rápida de especificaciones. Dice Profinet, Modbus TSP, USS, Modbus RTU y queda uno con la inquietud o la duda. Lo primero que uno piensa es que él soporta en una CPU, en una 1214, cualquier CPU, todos esos protocolos comprando solamente el PLC, pero ahí están entregando una información es que son todos los protocolos que está soportando ese equipo y muchos de ellos hay que comprar módulos para poder lograr que operen en esa tecnología, pero no lo dicen de manera a veces como en la guía rápida, no lo dicen ya directamente. Entonces, a ese ejercicio hay que sumarle una revisión un poco más cuidadosa de poder identificar si el protocolo está incluido directamente solamente en la CPU, en el módulo principal, en el módulo central o si esos protocolos se soportan directamente en empleando otros hardware adicional conocidos como módulos. Esa es una recomendación allí. Bueno, ahora, ya cuando tú has revisado el equipo a la luz de los protocolos, sería otra fase que no es la inmediata en ese momento para tomar decisiones, pero también sería importante estar revisando sobre qué capas físicas está trabajando el protocolo, especialmente aquellos que están basados en comunicaciones seriales, es decir, el equipo, qué capas físicas tiene disponibles, nombremos algunas, RS-232, RS-422 o RS-485. Ideal, pues, la más clave de todas las mencionadas, RS-485, que es un tipo, un estándar, en la capa física que me permite trabajar hasta con 32 dispositivos, llegar hasta distancias de 1200 metros, variando un poco el tema de la velocidad, especialmente cuando me quiero ir al máximo de la longitud del enlace, y eso sería algo estratégico, tratar de buscar que tengamos esa capa física serial. Y cuando están basados en internet, eso sí no es problema, porque estos equipos están trabajando en la capa física, 10 base T, 100 base T, eso es suficiente, es el estándar que empieza con el conector RJ-45, 8 conexiones, 4 dedicadas a los datos, enlace balanceado y diferencial, bueno, hay unas especificaciones allí que no tenemos que preocuparnos, porque si están basadas en internet, son compatibles con todas las tecnologías que tengan este mismo esquema. Bueno, ahí ya vimos unos tips, recuerden, siempre revisar los protocolos, no solamente ver otros parámetros de operación, sino ver los protocolos que tienen disponibles los equipos para que puedan tener el intercambio de información. Y esto se los digo para finalizar por lo siguiente, estamos llegando a esquemas basados en la industria 4.0, el IOT, es decir, el IOT de la industria, en donde lo que buscamos es precisamente en algún momento tomar información de estas tecnologías y llevarlas a la nube. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues evidentemente van a estar los protocolos. Estamos en una transición, es una transición bastante interesante porque no vamos a abandonar nuestros protocolos de toda la vida, pero sí vamos a tener equipos que nos hagan la pasarela, que funcionen como gateway o tecnologías que nos hagan esa pasarela hacia formatos como RESTFUL y MQTT. Eso es lo que va a pasar. Te dejaré las descripciones de muchas de estas información ampliada en los enlaces del episodio para que conozcas de estas nuevas palabras, de estas nuevas siglas y le vayas sumando esta información a los argumentos y que tenés en cuenta cada vez que escojamos un equipo, revisar que tenga protocolos, que podamos trabajar con protocolos ideal, que al menos podamos tener un protocolo basado en una capa serial y uno basado en Ethernet. Eso sería como una buena estrategia. Vamos a dejar el episodio del día de hoy hasta aquí. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Estamos en Evo, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y si lo prefieren visitar el formulario de contacto de mi página web www.eeymuc.com y aquí también plantear todas sus sugerencias e inquietudes. Les deseo un feliz miércoles, un abrazo para todos. Chao, chao. 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 Chao, chao.